El cantautor Ricardo Arjona se presentó en El Salvador este 19 de noviembre. Censuraría el sermón si se repite, hoy sería una novia para no andar jugando al escondite. Por eso no soy mi diputado ni cardenal, no hay marido de la mitad. Cada una de las baladas de Arjona fueron coreadas por los miles de asistentes, quienes pasaron una noche espectacular con las canciones de amor y desamor del artista. La presentación de Ricardo Arjona forma parte de su gira mundial Blanco y Negro, en la que el cantante tiene previsto recorrer 105 países después del paro musical por la pandemia del COVID-19. ¡Saludos, buenas noches! Si la lluvia pensó por un momento que iba a evitar esta noche, estaba bien equivocado. Mucho peores cosas hemos pasado. Nos encerraron en cuatro paredes, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí abandonados con un celular en la mano. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias!